Estamos asistiendo a una serie de actos que consideramos desde Comisiones Obreras bastante graves y que incluso podemos llegar a catalogarlo como un desmantelamiento del sistema sanitario público en el área de gestión sanitaria de la Serranía. Los hechos se remontan a la llegada del actual gerente, allá por el mes de octubre-noviembre del año pasado y desde su llegada ha instaurado una serie de medidas de recortes y de acoso a los trabajadores que están desembocando en la situación actual. Nosotros hemos recogido una serie de puntos de todo lo que está ocurriendo y luego informaremos de las movilizaciones que vamos a llevar a cabo en el futuro porque la actitud de este señor no la podemos tolerar ya ni un minuto más. Queremos que se tomen medidas y que aquí se lleven a cabo las mismas actitudes y las mismas medidas sanitarias que en el resto de las comarcas de Málaga. Solo un apunte antes de comenzar con las declaraciones. Este señor está haciendo por su cuenta y riesgo una serie de medidas de recortes que todavía no están aprobadas por la Junta de Andalucía. Como bien sabéis, estamos ahora en fase de negociación todos los recortes sanitarios y él se ha erigido en firme defensor de los recortes y es el primer recortador de Andalucía. Ha llevado recortes de una manera drástica en todas las categorías sanitarias, tanto a nivel hospitalario como a nivel extrahospitalario, sin ningún pudor. Entonces, nosotros lo hemos recogido en el documento que os hemos entregado y para corroborar estas declaraciones que hace Comisión Obrera tenemos a dos trabajadoras, una del centro de salud y otra del hospital, que pueden refrendar todo esto. Y ellos son los que van a pasar a hacer las declaraciones. En la área donde nos vamos a ocupar son la reordenación de la urgencia que ha llevado a cabo, la desasistencia sociosanitaria de una zona básica, la contratación basura que se está llevando a cabo en el hospital, el cierre de planta en el hospital, así como determinados recortes más puntuales y planificación para este verano. Otro de los casos, y que son más recientes porque ha ocurrido esta misma semana, es la contratación basura. Actualmente, sabéis que estamos en negociación a nivel de mesa sectorial, a nivel de la Junta de Andalucía, para ver la reducción que se le va a aplicar a los interinos eventuales y a las nuevas contrataciones. Sin embargo, este gerente, anticipándose a los nuevos modelos de contratación que propone el decreto de ajuste, está llevando a cabo contratación del 20% de la jornada. Es decir, está contratando a profesionales por el 20% de la jornada. Sobre todo en médicos, para realizar labor asistencial. Esta medida se va a llevar a cabo ya, porque ya se ha contratado a médicos al 20%, durante el mes de junio. Y las previsiones lo van a hacer extensivo para todas las categorías y durante todos los meses de verano. Esta medida, por sí sola, ya descalifica la gestión del actual gerente del área de gestión sanitaria. Y nos retrotrae a épocas de contratación basura que no tienen parangón en todo el sistema público de salud. Además, habitualmente, la renovación de eventuales estructurales que en este área sanitaria, desde que llegó el gerente, se lleva a cabo mes a mes. Hay algunos profesionales que llevan ya años con renovación mes a mes. Sin embargo, en otros áreas sanitarias de la comarca de Málaga se vienen haciendo como mínimo cada seis meses. Es decir, que una de las cosas que nosotros también denunciamos es que actualmente el área de gestión sanitaria de Ronda tiene la peor contratación, la contratación más basura de todo el ámbito sanitario de Málaga. Probablemente de Andalucía, pero tenemos datos de que es así en Málaga. Por lo tanto, la dificultad para encontrar muchas veces trabajadores va a ir en aumento. También queremos denunciar la desasistencia de la atención sociosanitaria en una zona básica de salud y la movilidad de una trabajadora a su antojo. En la zona básica de salud de Benaoján, en el 1 de enero del presente año, se produjo una IT de la trabajadora social. Esa baja no se ha cubierto como otras muchas bajas que no se cubren. Cuando se ha dado de alta esta trabajadora, no la han ubicado en Benaoján, sino en otro destino. Por tanto, la persona que tenía que hacer la labor asistencial en Benaoján no la está llevando y desde el 1 de enero del 2011 no hay ningún tipo de asistencia sociosanitaria, tanto en el municipio de Benaoján como en los municipios de Cortes de la Frontera, Jimera del Ibar, Montejaque y Atajate. Otra de las medidas, como podéis comprobar, no tiene desperdicio, es el cierre de plantas en el Hospital Serranía con la unificación de servicios. Está previsto la planificación para este verano, más que cierre, la unificación de las unidades de pediatría junto a posparto-maternidad, hecho que nos parece especialmente grave porque va a poner juntos en un mismo espacio físico a niños que pueden estar ingresados por tener cualquier tipo de patología, como pudiera ser patología infecciosa, junto con niños recién nacidos, con neonatos. Eso nos parece ya que raya la negligencia profesional. Así también como la de cirugía, cirugía la va a unir junto con la traumatología. Todo ello con el fin de ahorrar personal durante los meses estivales, independientemente de la masificación, como es lógico, y veréis que eso puede provocar. Y hay que recordar que desde Comisión Obrera llevamos años denunciando que Málaga es deficitaria de cama y que tiene la ratio de cama más baja de toda la comunidad autónoma. Por lo tanto, todavía se va a ver incrementada esa ratio en el aspecto negativo. Y cosas más puntuales. Se ha eliminado un técnico de radiodiagnóstico en el turno de noche, con lo que el servicio que se va a prestar por la noche es un solo técnico. Por lo tanto, las pruebas diagnósticas que se vayan a llevar en este hospital en ese horario van a verse ralentizadas. En atención primaria se ha reducido o se quiere reducir al 50% de los trabajadores y trabajadoras durante todo el verano y siempre que haya incidencia. Lo que va a provocar que la mayoría de profesionales tengan que acudir a dos consultorios en la misma jornada. Por lo tanto, uno de ellos no va a tener ningún tipo de asistencia durante parte de la jornada laboral. O a cubrir en las zonas urbanas dos o tres cupos. Ahí también denunciamos las no coberturas de atención primaria de ninguna categoría no sanitaria durante el periodo estival. Es decir, no se va a contratar a ningún administrativo, a ningún auxiliar administrativo, a ningún celador conductor durante el periodo estival. Por lo tanto, se van a reducir el personal que atienden en los mostradores a los pacientes, a los usuarios. Por lo tanto, las colas este verano en los centros de salud van a ser kilométricas. Despido de eventuales, contraviniendo las directrices de la Junta de Andalucía, sabéis que la Junta de Andalucía en boca del presidente Griñán ha expresado que todos los recortes se van a producir sin despedir a nadie, sin despedir a ningún trabajador. Bueno, pues este señor gerente se pasa esas directrices por donde puede y el 1 de junio, es decir, mañana, ya no hay enfermera en Genalguacil. A una contratada que tenían que renovarle el contrato hoy no se le ha renovado. Por lo tanto, mañana no hay enfermera en Genalguacil. Comunicar también, dentro de todo este guatiburrillo, que por la actitud chulesca y prepotente que tiene, hay una denuncia de una trabajadora en la delegación de salud por acoso de este, llamémosle, personaje. Y lo último es que es medida habitual desde que llegó este gerente la ocultación de información a los representantes legales de los trabajadores, llegando incluso a dar órdenes a los directores de las unidades de gestión clínica de atención primaria de no hablar con los representantes de los trabajadores y trabajadoras y que toda la información la canalizaría la gerencia del hospital. Es decir, que además de todas estas medidas nos estamos enterando cuando los trabajadores llegan y nos lo dicen, cuando ante cualquier cambio de las condiciones laborales, cualquier cambio que se produzca que afecte a la asistencia, tiene obligación legal de comunicarlo a la Junta de Personal. Desde que llegó este gerente, eso brilla por su ausencia. Yo creo que todas estas medidas por sí solos van a provocar un deterioro de la asistencia. La está provocando ya que se presta a la comarca. En una comarca, que no olvidemos, tienen los niveles de desempleo más altos de toda la provincia y que se van a ver agravados por estas medidas que piensa instaurar el señor gerente. Además del empobrecimiento de la asistencia sanitaria que se va a ver en los próximos meses. Nosotros queremos denunciar esto, entre otras cosas, para evitar que se produzca alguna circunstancia lamentable como consecuencia de todos estos recortes y que estemos denunciando dentro de poco tiempo algún hecho luctuoso que estamos convencidos casi con toda seguridad se va a provocar como consecuencia de todas las medidas instauradas porque afecta, no lo olvidemos, no solo a los profesionales que lo tenemos aquí y que están haciendo una campaña de recogida de firmas que ahora hablaré, no afecta solo a los profesionales, sino a toda la población, a toda la comarca de la serranía de Ronda. En total, unas 65.000 personas, entre 65.000 y 70.000 personas que son los que tienen la asistencia sanitaria en esta comarca. En cuanto a medidas que se están llevando a cabo y que vamos a llevar, lo primero, hay una recogida de firma de todos los profesionales del área sanitaria pidiendo la dimisión del gerente. Ya se han presentado en registro la de todos los trabajadores del Centro de Salud de la Unidad de Gestión Clínica de Alga Tocín y tenemos información de que hay bastante avanzada la recogida en Ronda Norte, Ronda Sur y Benao Han, así como la de profesionales del Hospital de la Serranía. Cuando tengamos de la Serranía, perdón. Cuando tengamos toda la totalidad de la firma os la presentaremos, pero ya hay el 100% de los trabajadores de Alga Tocín. Otra de las medidas, hay una manifestación convocada el jueves de la semana que viene a las 7 de la tarde donde invitamos a toda la ciudadanía que diga alto y claro un no muy grande a los recortes que este gerente está llevando a cabo y al empobrecimiento de la sanidad en esta comarca. La manifestación en principio convocada por comisiones, perdón, convocada por UGT y comisiones se va a llevar a cabo desde la Plaza del Socorro hasta el Centro de Salud de Ronda Norte. Será el jueves por la tarde a las 7 de la tarde. Y otra de las medidas es que vamos a presentar una moción en el próximo pleno del ayuntamiento para que la corporación municipal conozca de primera mano todo lo que se está produciendo, todo el desmantelamiento que está sufriendo el sistema sanitario de la serranía de Ronda y queremos que se pronuncie en ellos también sobre si están de acuerdo o no con esta política sanitaria que está llevando el gerente. Por último, decir que esto no solo afecta a Ronda, sino que se van a ver mermados los que más van a sufrir este deterioro asistencial son los pueblos de la comarca. Por ello, invitamos a todas las ciudadanías de la comarca a que acudan las movilizaciones que UGT y Comisión Obrera tienen convocadas. Os cuento que en la urgencia del hospital desde enero hay dos plazas de la plantilla de médicos que no están cubiertas y esto pues lleva una sobrecarga laboral para el resto de la plantilla. Además, se han reducido en uno los efectivos de guardia cada día en la puerta del hospital porque hasta ahora la dotación médica de guardia eran dos médicos de plantilla y dos residentes. En la actualidad continúan los dos médicos de plantilla pero solamente un residente. ¿Vale? Habrá una sobrecarga mayor porque entonces tienen que cubrir las dos vacantes los médicos que se quedan. Hay que decir también que la asistencia médica que se hace en la urgencia es de aproximadamente unos 120 pacientes al día y esto no se va a reducir todo lo contrario. No solo en verano aumentan las asistencias en urgencia sino que además todos los puntos de primaria que van a dejar de tener asistencia van a sobrecargar o van a ser pacientes que no van a tener más remedio que venir a las urgencias hospitalarias. Luego, más pacientes que atender menos médicos en la puerta. Esto se va a traducir en una espera mucho mayor un aumento de los tiempos de espera de los pacientes en la puerta de urgencia. No solo la reducción de efectivo es una medida adoptada por este gerente queremos dejar muy claro que es este gerente el que ha venido adoptando estas medidas sino que también está en la planificación inmediata de la unidad de críticos y urgencias obligar a profesionales a realizar jornadas de hasta 32 horas ininterrumpidas saltándose todas las normas directivas y europeas sobre jornadas de trabajo. Esta medida que fue una norma frecuente en el pasado supone una disminución de la calidad de asistencia al paciente ¿por qué? Pues porque no es lo mismo enfrentarse o tratar a un paciente con 32 horas de trabajo en la espalda que con menos horas o llegar de tu casa desde las 8 de la mañana. Bien, hay que resaltar también que aquellos profesionales que se han opuesto a algunas de las medidas que ha impuesto este gerente se han visto acosados con la apertura de expedientes disciplinarios sin ningún fundamento. Además, no solo eso, sino que ha acoaccionado verbalmente a varios profesionales que tampoco se han plegado a sus deseos. En 20 años no ha habido ningún expediente disciplinario en el hospital de Ronda y con la llegada del nuevo gerente ya hay abierto tres expedientes disciplinarios. Yo creo que es muy significativo. Esta es una medida coercitiva que desde Comisiones Obreras se quiere denunciar y que ha hecho que el miedo cunda entre todos los profesionales del hospital. Aparte, queremos decir y que quede bastante claro que los trabajadores y trabajadoras del hospital estamos absolutamente horrorizados y en contra de las medidas que está imponiendo este gerente. Y digo imponiendo porque no cuenta en absoluto con la opinión de los profesionales. Y estamos seguros de que todas estas medidas van a repercutir seriamente en la calidad de la asistencia a los pacientes. En primaria lo que más nos afecta es que la gerencia del área ha decidido una reordenación diferente de la urgencia extrahospitalaria que se basa en la cobertura de los puntos de urgencia con profesionales contratados en el dispositivo de apoyo que son profesionales que tienen una contratación en precario porque tienen una mayor jornada con un menor sueldo. Esto además va a provocar que los profesionales que hasta ahora veníamos realizando la jornada de guardia fuera del hospital en los puntos de urgencia se nos vea bastante reducida las retribuciones tanto a médicos como a enfermeros. Además se va a disminuir la actividad de urgencia en los centros de salud. También sospechamos que esta primera medida va a ser la llegada de una disminución de los puntos de urgencia en el área sobre todo de las zonas rurales como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas como es Cataluña. Ahí han desaparecido un 40% de los puntos de urgencia extrahospitalarios y comenzaron con las mismas medidas que se han comenzado aquí que es el cambiar la titularidad de los profesionales que realizan la atención de urgencia en los puntos fuera del hospital. En cualquier caso esto ya viene pasando desde principio de año puesto que se ha reducido se ha quitado un punto de urgencia urbano en Ronda en Ronda Norte de 8 a 3 de la mañana. Había dos puntos dos equipos de urgencia y desde principio de año ya solo hay un equipo de urgencia de 8 a 3. ¿De acuerdo? Por supuesto no estamos de acuerdo con estas medidas pensamos que va a repercutir negativamente en la asistencia sanitaria de los pacientes y además va a disminuir considerablemente el sueldo de los profesionales que realizamos la atención sanitaria en urgencias extrahospitalarias.